Un tema muy importante para nosotros porque acá cuenta mucho la prevención, si hablamos de mosquitos tenemos que hablar de un montón, pero las enfermedades que más transmiten estos mosquitos en esta época y que tratamos de alertar a la población es el dengue, que es el más importante, las personas que viajan a países vecinos por la fiebre amarilla, zika, siempre son todas enfermedades que están latentes, si bien no tenemos gran cantidad de casos, pero la prevención ha sido muy importante para tratar de disminuir todos los casos que hay. Muy bien, lo nombrabas vos, el tema de la prevención, ¿cómo hacemos para que estos mosquitos no nos piquen o que no convivan con nosotros? Bien, siempre hay que tratar de evitar los focos, los mosquitos vuelan bajito, entonces tratar de evitar todo lo que son cacharros, latitas, por ahí se dejan las gomas en los patios, todo eso hay que revisar, dar vuelta para que ahí no se deposite el mosquito, no haga su reproducción y de un mosquito tengamos un montón. Eso por un lado, la descacharización que le decimos de todos los ambientes debería ser algo cotidiano. El mosquito trata de estar en lugar húmedo, oscuro, por eso en las esquinitas donde quedan depósitos o restos hay que tratar de sacarlos. Por otro lado, el uso del repelente, muy importante, recordar la necesidad de renovarlo, que no es una vez me voy y no me pongo más repelente en todo horario del día. Controlar en fiebre amarilla la vacunación en los lugares donde uno viaja, que sea necesario o no, no tampoco pensar que es algo obligatorio para una aerolínea o para ingresar a un lugar, sino que más bien para prevenir estas enfermedades y no traer a la Argentina, más que nada. Sobre todo la gente que se va a Brasil, a la región del Amazonas, o de Río, que es donde más casos por ahí hay. Como bien lo mencionabas, es un tema de las vacaciones, que mucha gente viaja a países vecinos y por ahí puede adquirir la enfermedad en esas otras localidades. ¿Cuáles de estos mosquitos conviven con nosotros en esta zona y cuáles son los que nos pueden picar en otros lugares? Sí, el dengue es el que más tenemos acá autóctono en la República Argentina. La fiebre amarilla por ahí también, pero no es la más frecuente, esa se puede traer más bien, por eso hay que estar muy atento a los síntomas, más que nada, el psica lo mismo, pero bueno, en sí la prevención de enfermedades por mosquitos es para todas. Los síntomas son muy parecidos unos con otros. La fiebre alta, eso hay que prestar mucha atención. El antecedente de haber viajado a algún lugar con mucha incidencia, prevalencia de la enfermedad. Los dolores musculares, la debilidad muscular. Pero la fiebre antenada, la fiebre que no tenga foco, o sea que no tenga un dolor de garganta agregado, que no tenga un cuadro gripal agregado. Entonces esos son los síntomas más importantes para pensar en todas estas enfermedades. Las erupciones de la piel, el dolor abdominal, son todos síntomas que hay que prestarle atención. Bueno, hablamos de síntomas, hablamos de prevención. ¿Qué hacemos si tenemos los síntomas? Si ya nos ha picado el mosquito, sospechamos que nos ha picado el mosquito. ¿Qué debemos, cuáles son los pasos a seguir luego de eso? Sí, generalmente lo sospechamos. Ante fiebre muy alta, ¿sí? Acompañado de un cuadro general comprometido, dolor abdominal, mucha debilidad en las piernas, en las pantorrillas. ¿Qué vamos a hacer? Nada, tomar buena cantidad de agua, acercarse al centro de salud más cercano, obviamente. Evidentemente, tampoco desesperarse ante un pico de fiebre, sí, pero sí la fiebre prolongada, que no pasa con nada, o que genera mucha malestar general, sí o sí requiere una valoración médica. No automedicarse, sí, no tomar ibuprofeno, no tomar aspirina, que son cosas que la gente hace frecuentemente. Se prefieren estos casos del paracetamol. Y lo que tratamos de prevenir son las complicaciones hemorrágicas, que esto es lo que tiene, porque si una fiebre con un mosquito no pasa nada, eso es lo más importante, las complicaciones de sangrado es importante que da. Entonces, lo que hacemos con el tratamiento, que es de sostén más que nada, es evitar estas complicaciones hemorrágicas. No se transmite de persona a persona, sino únicamente por la picadura del mosquito, por eso hay que cuidar mucho esas 48, 72 horas iniciales y todas las complicaciones posteriores. ¿Existe alguna vacuna preventiva o para luego realizar algún tratamiento o solamente es alguna medicación o reposo? No, la única que tiene, que estamos obviamente ante la posibilidad de prevenir es la fiebre amarilla, es una única dosis en la vida, antes era una cada 10 años, ahora se coloca una vez en la vida, se tienen que acercar a su centro de salud, preguntar si tienen indicación o no, porque no todos los lugares tienen indicación de colocación de vacuna y existen algunas contraindicaciones que son cosas bastante específicas, pero la tienen que hablar directamente con su médico como para que le dé el certificado de que no puede colocarse la vacuna o que sí lo tiene que hacer. Es alta la demanda de preguntas en esta época donde la gente se desespera y la aclaración siempre es la misma. Se tiene que colocar por lo menos, hay un poquito menos de tiempo, pero nosotros le decimos 15 días antes, sí o sí, antes de viajar para generar la reacción de la misma vacuna, por eso hay que hacerlo con mucho tiempo. Y bueno, lamentablemente este año no pudimos traer porque hay una faltante de dosis, una vez que se abre un frasco hay que hacer mucha cantidad de dosis, pero siempre tratamos de guiar a los pacientes, a los usuarios del centro de salud para que puedan saber dónde pueden colocarse la vacuna. El resto es repelente, en los chiquitos usar tool o cualquier medida de protección porque obviamente en los muy chiquititos los repelentes no los podemos usar y nada, la limpieza del hogar, el saneamiento ambiental es lo más importante en este caso. Muy bien, entonces le podemos decir a la gente que ante cualquier consulta puede dirigirse al SAMCO de esta localidad o cualquier centro de salud más cercano que tenga para recibir información acerca de la prevención y cuidados ante la picadura de estos mosquitos. Exactamente, cualquier tipo de duda en cuanto a la prevención, en cuanto a la posibilidad de diagnóstico, que no es una enfermedad que se piense tan fácilmente, si hay que pedir estudio, hay que tener el antecedente o de picadura o de haber viajado, obviamente se puede acercar a este SAMCO, a cualquiera o a su médico de cabecera que todos estamos preparados para eso. Muy bien, respecto al verano, los calores que estuvo haciendo estos días, sobre todo el miércoles que estuvo insoportable, muy pesado, otra consulta que es habitual son sobre los golpes de calor, ¿cómo prevenimos, sobre todo en los chicos o gente mayor, sobre esta problemática que azota en el verano? Sí, es un tema importantísimo, tanto en guardias como en consultorios externos estamos viendo varios, el golpe de calor se caracteriza por fiebre muy alta, sigue en un estado de que el cuerpo pierde mucha cantidad de calor y termina deshidratándose. ¿Cómo lo prevenimos? Obviamente, la hidratación es fundamental, tratar de hacer actividad física en horarios extremos, no utilizar exposición al sol en ningún momento, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, evitarlo. Es re lindo tomar sol, estar en la pileta, pero bueno, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones y como vos muy bien lo dijiste, en los ancianos y en los niños pequeños que son los más expuestos. La alimentación tiene que ser liviana, rica en frutas y verduras, tratar de evitar los alimentos muy condimentados, muy pesados, el uso del gorro, importante en los chicos y están en lugares frescos, ventilador, aire acondicionado, el que tenga posibilidad, pero evitar las temperaturas extremas porque el cuerpo realmente empieza a manifestarlo de forma bien visible y termina en la guardia médica. Por último, ¿ya ha habido casos de golpes de calor en la localidad? ¿Ya han tenido chicos o grandes? Sí, es un tema frecuente también, es una consulta donde el antecedente ya ni siquiera, o sea, si bien hacemos examen físico y todo, pero la persona que te dice que estuvo en un lugar no ventilado, se hidrató con mala hidratación, con exposición a las temperaturas de estos días, los sospechamos y generalmente se hace el diagnóstico, ¿sí? El tratamiento se sostén también, necesitamos hacer una muy buena hidratación, por eso si les agarran a casa síntomas de mareos, de sudoración excesiva, de sensación de tener fiebre, de temblores, de debilidad, lo primero que hay que hacer es poner a la persona en un lugar fresco, ¿sí? Hidratarse, tener en cuenta que el alcohol deshidrata, no hidrata, ¿eh? Otra costumbre bastante frecuente de la zona es la cerveza, el fernet, en horarios de la tarde, el agua es la única que hidrata y fresca, así que bueno, dar obviamente bebida fresca a la persona que se siente en esa situación, ponerlo en un lugar ventilado, usar ropa clara, otra recomendación importante, evitar en esos horarios pico de 10 a 16 la ropa oscura y ventilar, es muy importante.